Bienvenidos a 100 curiosidades de Project Playtime Número 1 Project Playtime sigue guardando secretos bastante mal Pues los jugadores no tardaron mucho en encontrar los archivos Nada más y nada menos que el próximo mapa del juego Conocido como la fundición Este mapa, aún no terminado, nos enseña otra zona de la fábrica En la que habría varios recipientes llenos de material fundido El cual parece se vierte en medio de esta Además de estar repleto de tuberías Aunque puede que cuando lo saquen solo mantengan algunas ideas principales Pues es bastante parecido al mapa de la fábrica de juguetes Número 2 Algunos artistas de Mob Games han compartido el arte conceptual de Project Playtime Dejándonos ver muchos de los elementos del juego de mejor forma Como los sillones basados en los brazos de Mommy O las dulceras de Candy Car Aunque también podemos ver unos binoculares para teatro con un antifaz de Huggy Algo bastante sofisticado Lo que hace pensar que la gente que iba al teatro tenía gustos específicos Número 3 Y como no podía ser de otra manera Mob Games ha aprovechado el lanzamiento de Project Playtime Para seguir agregando mercancía a su tienda Trayendo la increíble mochila de Huggy La cual no es tan increíble como la skin del Grab Pack de Huggy Pero es lo más cercano que tenemos a un Grab Pack real Solo faltaría agregarle las manos Número 4 Se han encontrado algunas de las primeras versiones del mapa del teatro Las cuales además de tener pocas paredes diseñadas También tiene las primeras versiones de cosas como la estatua de Huggy de la entrada La cual parece no tener el mismo brillo y tono que la original Número 5 Como sabemos a la versión actual de Project Playtime Aún le hacen falta varias cosillas esenciales Entre ellas un lobby Aunque sorprende que las primeras versiones del juego Ya tenían una primera versión de como sería uno Pero si es verdad que se veía bastante cutre Por lo que deben de estar cambiándole el diseño Número 6 Las skins de los monstruos de Playtime Han gustado tanto que muchos fans han comenzado a mandar sus propias ideas Como el crack de Profexy Que nos ha presentado a Pizzi Wiggy Un Huggy hecho de pizza Algo que francamente queda muy bien hasta en el nombre Y esperamos que al igual que Killy Willy Se rescate el diseño para verlo dentro del juego Número 7 Tran Wei ha revelado que para el modelo de Mommy en Project Playtime Tuvo que hacer toda una nueva versión con ligeros cambios A la que vimos en el capítulo 2 Mejorando la topología de su cara Rediseñándole el torso Y su collar para que se parezca más a la Mommy de los dibujos Además de mejorar la deformación de los dedos Y darle físicas enteras a su cabello Número 8 Mucho se ha dicho acerca de que la voz del tutorial de monstruo de Project Playtime Nos introduce a la voz real del 1006 Tal y como la escuchan los juguetes Pero si analizamos un poco las palabras que usa para hablar con Huggy Encontramos algunas bastante características Pues ya las habíamos escuchado antes Ya que la pantalla de muerte que ve el jugador en Poppy Playtime Casi siempre tiene el característico Get Up Misma frase que dice la voz del tutorial al inicio Lo que lleva a pensar que lo que hace que Player vea sus mensajes Es el 1006 Y que muchos de los mensajes sin sentido Son las últimas frases que escucharon las personas O juguetes que fusionó a su cuerpo Número 9 Se han encontrado algunos emotes en el código del juego Los cuales a pesar de funcionar a la perfección No han salido aún para los jugadores Desde aplausos Tocarse los índices Y hasta hacer girar las manos sin problemas Número 10 Los fans de Poppy Playtime No han perdido el tiempo con la salida de Project Playtime Y ya se han imaginado Cómo podrían ser otros juguetes en el juego Mostrando que juguetes como Bunzo Bunny Pueden ser bastante terroríficos Sin que nos esté colgando de encima Además de que al ser pequeño Podría ser bastante rápido y escurridizo Número 11 También Choreax nos ha mostrado Algunas de las animaciones que ha creado para el juego Destacando las de Mommy A las que ha capturado a la perfección Dándole una gran personalidad en sus movimientos Y haciendo que su animación de sentarse Sea tan buena que sus brazos se enrollan Número 12 Se han encontrado también algunas skins de los monstruos sin ser usadas Aunque parece que estas son solo varios recolores de ellos Siendo versiones que solo se presentan en colores diferentes Y que tal vez se guarden para rellenar próximos pases de temporada Número 13 Algo que muchos han pedido desde el primer día que salió el juego en Steam Es su llegada a Android Pero si apenas andan acabando la versión de PC Y todavía falta bastante para que sea un juego completo Sin embargo la comunidad no puede esperar tanto Y el bueno de Infinity ya nos ha mostrado algunos proyectos de la comunidad Que están intentando llevar esta experiencia a los más humildes Y aunque algunas todavía solo han hecho el menú Si que se ven bastante bien Número 14 Los buenos de Samination también aprovecharon la salida de Project Lighting Para sacar un pequeño corto en el que nos muestran Como interactúan los jugadores Enseñándonos que no debemos interactuar con la caja de Boxy Y mucho menos tratar de abrazarlo una vez sale de esta Número 15 Uno de los juguetes nuevos entre comillas Que no muchos notaron su debut fue el de Choppy Una pequeña registradora con una báscula a un lado Cuentas arriba, un botón para silenciar, una palanca a un lado Y tres botones en medio Y pues se puede considerar un juguete Pues su nombre sigue la estrategia de la compañía De sacar juguetes que terminan con I Como Mommy, Huggy o Gizzy Además de que tiene un par de ojos Y como recordaremos por Rockpet A los genios que diseñan los juguetes de Playtime Les basta con eso para llamar a algo juguete Número 16 Como todos saben Una vez un monstruo captura a un sobreviviente Lo mete a los ductos para llegar a una especie de Waka Huggy Donde los mini Huggy se alimentan de ellos Siendo una zona bastante rara Pues si la vemos desde fuera Encontramos que solo tres tuberías llegan hasta esta Y parece ser un pequeño cuarto Que no tiene mucho sentido de ser Número 17 Otra cosa que al igual que Baby Huggy Pasó de debutar en la tienda de Playtime A estar en el juego de Project Playtime Es Grumpy Huggy La versión navideña de Huggy El cual nos sorprendió su aparición por tiempo limitado Como skin navideña en el juego Por lo que no debemos sorprendernos Si vemos llegar a la skin del Huggy Que brilla en la oscuridad Número 18 Otra cosa que todos notamos Tuvo un gran cambio Es el tren de Project Playtime Train Guy nos vuelve a revelar Que él fue quien trabajó en esta segunda versión del tren De la que está muy orgulloso Al poder meter más elementos de un tren de vapor Aunque hacer algo como Chocho Charles Tampoco hubiera estado tan mal Número 19 Se han mostrado algunas imágenes Con los primeros prototipos Para los minijuegos de Cadby Pues parece que además del Waka Hagi Se ha pensado en introducir otros minijuegos En los que tratar de sobrevivir Hasta que alguien nos rescate Enseñando una primera versión Con muchos Cadby Volando alrededor del jugador Como una colmena de abejas Número 20 Si ya teníamos a Barry Rockpet Y hasta trenes con ojos Nos preguntamos Por qué Mob Games Decidió no agregar el diseño Del montacargas De la cual se distingue su género Por tener ojos con pestañas Como Kizzy Además de que Whitney Su diseñadora Nos ha dicho que desafortunadamente No logró entrar al juego Pero ella sigue siendo linda Número 21 Se han encontrado en los archivos De Project Playtime Otra versión de los rompecabezas Que se deben completar Para conseguir las piezas Aunque este sería muy diferente Pues se tenían que encontrar Engranajes Los cuales jalar hasta la máquina Que los necesita Para accionarlos Y hacer que ésta Se reparase Por lo que tal vez Era una fase Para preparar la máquina Que los lleva al tren Aunque parece que la mecánica Nunca funcionó bien Y por ello no vemos Rastros de ella en el juego Número 22 También se nos ha mostrado Cómo es que avanzó El diseño del Portal Launch Pasando de ser un casillero Bastante parecido A una letrina portátil Con un par de ojos Al tremendo par de diseños De Mommy Hoggy Que es tan característico Que nos permite encontrar Fácilmente el escondite Número 23 Mob Games No ha dejado de escuchar A la comodidad Y sigue recibiendo Toda la retroalimentación Que ésta da Además de que parece Que tendrán muy en cuenta Los jugadores Para los grandes cambios Pues hace un tiempo Hicieron una encuesta Para elegir el próximo monstruo Que se añade al juego Ganando el bueno De Pidgey Poca Paila Aunque entre las opciones Estaban los juguetes principales Como Boogie o Bron Por lo que quizá Hubiese estado bien Agregar un juguete Que no hayamos visto En Poppy Playtime Pero ya habrá tiempo Para todos Número 24 Un skin que aún no está disponible Pero seguro Todo buen amante De las Idols O el anime Querrá tener Es este clásico vestido de anime Que tiene todo su conjunto Incluyendo las zapatillas Aunque es una skin legendaria Y tal vez la guarden Para algo especial Número 25 Daisy es uno de los personajes Que más tiempo hemos esperado Para ver su debut Ya que aunque aparecería En el trailer del capítulo 2 Terminó por ser reemplazada Por Bonzo Por lo que muchos ya quieren Que al menos debute En Project Playtime Para que por fin sepamos Más de ella Y si se necesita De una máscara de gas Para enfrentarla Número 26 Las teorías con el día 06 No se han detenido Pues además de que muchos piensan Que es el responsable De los mensajes De la pantalla de muerte De Poppy Se teoriza que él es quien Intenta acabar la iniciativa De Bigger Bodies Pues la comunicación textual De VHS Inicia con las letras minúsculas Para después pasar a frases Con letras mayúsculas A las que se le atribuye La voz del día 06 Número 27 Sabemos que Mommy Es de los personajes Más rotos Del actual Project Playtime Pero se ha descubierto Que podría haber estado Aún más rota Pues un video de su desarrollo Nos muestra Como ella iba a tener La habilidad de escalar paredes Como si se tratara De un piso más Sin necesidad de activar Ninguna habilidad Algo que se ve muy bien Pero haría prácticamente imposible Ganar un juego Con una Mommy Tan poderosa Número 28 Otro arte conceptual De Project Playtime Nos muestra el kit De herramientas de trabajo Que todo fan de Huggy quisiera Pues aquí hay desde Barredoras Aspiradoras O simples herramientas Con todos los colores Y algunos otros detalles Del grande de Huggy Y aunque todos estos Están en el juego Verlos juntos Nos hace ver Que son parte De la misma colección Número 29 Esta primera ronda De skins Que hemos recibido En Project Playtime Se caracteriza la mayoría Por hacer referencias A personajes Del mundo de Playtime Por lo que es bastante Sospechoso el Grab Pack Con una caja toráxica Y huesos atados A los lanzadores De este Por lo que algunos Han llegado a la conclusión De que esto nos revela Parte del experimento 1006 Que sabemos Tiene partes de sus manos Hechas con hueso Y metal Número 30 Como sabemos El tren de Project Playtime Es diferente al primer tren Que vimos en Poppy Playtime Pero se han encontrado Los archivos Que este mismo tren Había sido usado En las primeras pruebas Del juego Aunque también Solo se podía entrar En la cabina del conductor Por lo que se entiende Que se debiera cambiar Y aprovecharan Para hacer grandes ajustes Número 31 Otra cosa de la que Se han encontrado Sus primeras versiones Es Boxy El cual luce Digamos Un poco más aterrador Pues vemos su cara Deformada de distintas maneras Haciendo que una vez Veamos estas primeras versiones Nunca volvamos a ver a Boxy De la misma manera Número 32 Whitney Una de las artistas De Mob Games Ha declarado que la pantalla De carga que fue más divertida De hacer para ella Fue la de Huggy Devorando el brazo De un miembro Del equipo de recuperación De Playtime Algo que nos demuestra Que para diseñar Un juego de terror Te deben gustar Los desmembramientos Y asesinatos Número 33 Otro arte conceptual Nos muestra que en un principio Habría una tienda Con una estética Bastante antigua La cual terminó Sin llegar al mapa Final del teatro Aunque puede que la reutilicen Para un mapa Con una temática Más cirquera Además de que esta imagen Nos muestra la foto De varios juguetes De Playtime Entre ellos Daddy Longless Y Boogie Bot Algo que podría demostrar Que la historia del jugo Ocurre después de 1993 Pues Boogie Salió hasta ese año Número 34 En las primeras versiones Del multijugador Se encontró un mapa Que no se parece a nada De lo que hemos visto Hasta ahora en el juego Subterráneo Con el techo Y paredes pintadas De azul Para simular el cielo Y varios arbustos Árboles y juego Por lo que tal vez Esta sea una zona Que hicieron para los huérfanos Y hacerles sentir Que no estaban encerrados Pues en el capítulo 2 Encontramos una solicitud Para poner ventanas falsas Para dar la impresión De que no estaban En el subsuelo Número 35 El grabback Que vemos en este Project Playtime No es el mismo Que vemos en los primeros Capítulos de Poppy Playtime Ya que este Tuvo que rehacerse Pues el primero No estaba del todo completo Y faltaban las formas Redondas de las cuerdas Además de ser optimizado En su paleta de colores Para que fuera más fácil De modificar Número 36 Desde los primeros videos De los archivos Para el modo multijugador De Playtime Vimos que había Un emote de dedo en medio El cual hemos visto Utilizarse en varias betas O la imagen De los desarrolladores Jugando todos Como el prote de Breaking Bad Pero parece ser Que este emote Se quedara ahí Pues no hay rastros de él Y se cree que decidieron usarlo Pues gran parte Del público del juego Es muy joven Como para entenderlo Número 37 Existen rumores De que hay una skin Que es exclusiva Para los desarrolladores del juego Esta es una playera legendaria La cual tiene el logo De Mob Games Estampada en esta Aunque ningún desarrollador Lo ha confirmado Y puede que en un futuro Salga para todos Número 38 La posible colaboración De Project Playtime Con Bendy Ha hecho que muchos jugadores Comiencen a pensar Como sería Bendy en el juego Mostrando su versión de tinta Y habilidades Como transportarse Por charcos de tinta Nublar la vista De los sobrevivientes cercanos Y poder asustar a los jugadores Haciendo que vayan más despacio Algo que funcionaría Muy bien en el juego Número 39 Otra cosa que se ha encontrado En los archivos De los desarrolladores Es una prueba Donde vemos a Mommy Lanzar su telaraña Con una textura de espejo A otra superficie Con la misma textura Se cree que esta es una prueba Para ver que tal funciona El ray tracing Implementado en el juego Por lo que puede que pronto Los poseedores de gráficas De NVIDIA Puedan correr el juego Con esta gran característica Visual activada Número 40 Muchos creen que la iniciativa De Bigger Bodies Fue anunciada desde el capítulo 2 Con la nota del experimento 814 Ya que este revela Un experimento fallido En el que el análisis Destaca la frase Quizá algo más grande Que una rata Podría brindar Diferentes resultados Por lo que la idea De usar cuerpos más grandes Nació desde este experimento Número 41 Otro de los primeros Conceptos del teatro Nos muestra la tienda De dulces que vemos En el juego Aunque la gran diferencia Se encuentra en que Aquí no hay alfombra Y el piso es el mismo Que vemos en varias partes De las instalaciones De Playtime Además de verse Más manchas de sangre Por el lugar Por lo que tal vez Lo tapizaron Para cubrirla Número 42 Las cámaras de seguridad Se han vuelto icónicas En Poppy Playtime Pues se nos ha mostrado Muchas cosas a partir de esta Por lo que todos esperábamos Que se integrara una mecánica Usándolas dentro De Project Playtime Sin embargo Esta no está en el juego Al menos No de forma normal Pues se encontró Que probaron A aplicar esta idea Aunque tal vez No era muy útil O resultó muy engorrosa Por lo que la dejaron En el tintero Número 43 Muy pocos recordarán esto Pero en los archivos Sin usar del primer capítulo Encontrábamos una escena Sin usar Donde aparecía un conductor Que llevaba a player Hasta la fábrica Siendo este El único modelo de humano Visto en el juego Sin embargo En Project Playtime Es la segunda vez Que aparece Ya que lo vemos Sentado detrás De un escritorio Aunque se cree Que es un modelo genérico Es bastante curioso Que lo sigan usando Número 44 Y como la mayoría De los juegos Se necesita un mapa De pruebas Project Playtime No es la excepción Y este ha sido encontrado Llamado Puzzle Environment 02 Destacando por tener Una especie de pesa Que indica que se necesitan Tres personas Para activarla Además de tener Una habitación Con un árbol Que tal vez se trate De un minijuego En desarrollo Número 45 Uno de los juguetes Que más tenemos dudas Sobre su efectividad Acabando con empleados De Playtime Es Cadby Pues por su cartel Parlante advirtiendo Que se debe huir Muchos creen Que es un juguete bueno Que no busca matar Mientras que otros Ya lo están tratando De añadir al juego Aunque no hay muchas ideas Para sus habilidades Quizá poder volar O invocar una colmena De Cadby Número 46 A pesar de que muchos Creen que FNAF haga Una colaboración Para que aparezca Freddy y compañía De antagonistas En el juego También algunos fans Ya se imaginan El skin de Freddy Como superviviente Algo que estaría Bastante bien Pues así lo veríamos Enfrentarse a los monstruos De Poppy Cara a cara Número 47 Otro arte conceptual De Project Playtime Nos muestra que los percheros Además de los trajes De Huggy y Kissy Hay colgados una especie De imperneables amarillos Con todo y botas Lo que nos hace pensar ¿Por qué necesitarían Un imperneable en el subterráneo? Pues la única explicación Que hay es que lo usaban En la lavandería Para no mojarse Número 48 Se ha encontrado Como skin de los sobrevivientes La cabeza de Jack o Lantern Que a pesar de estar En los archivos Es completamente inaccesible De forma normal Por lo que tal vez Se la están guardando Para sacarla en Halloween Donde tendría más sentido Estrenarla Número 49 Otra animación De un monstruo del juego Que se nos ha mostrado a detalle Es la forma de caminar de boxing Mientras está dentro de su caja Enseñando que tiene bastante estilo A pesar de ser tan cuadrado Además de que al quedarse quieto Queda completamente encerrado Dentro de su caja Número 50 La primera partida se ha filtrado Mostrando como en este primer intento Apenas había elementos en el mapa Y los desarrolladores festejaban Por el simple hecho De que se pudo conectar a alguien más Mostrándonos que lo que tenemos ahora Es fruto de un arduo trabajo Y todavía falta para ver La versión final final Número 51 Otra cosa que se ha encontrado En los archivos Es una skin ya hecha Llamada Boogie Woogie Ya que se trata de una versión De Hoogie Low Poly O sea que no tiene más detalles Que su forma Quizá para burlarse De todos los bugs De los que está repleto el juego Y aunque no es la skin Más trabajada Sería bastante cómico tenerla Y que los jugadores crean Que Hoogie no les cargó bien Número 52 El arte conceptual De las máquinas de dulces Muestra que todavía No tenían muy en claro Los dulces y bebidas Que iban a vender Pues el único icono Que se ve la máquina de Mommy Es el H2O Número 53 Uno de los elementos Más interesantes Que se ha encontrado En los archivos del desarrollo Es una caja roja Que tiene la característica De poder interactuar Con el Grab Pack Para jalarse Algo que recuerda Las cajas que se usaron Para tirar a Hoogie En el capítulo 1 Por lo que tal vez Además de puertas Trataron de agregar Este elemento Para aturdir a los monstruos Número 54 Todos recordamos La sala principal Donde encontramos Por primera vez Al bueno de Hoogie En esta había varias puertas Con distintos letreros Entre ellos Uno que indicaba Que había un teatro Y tal parece Que esta puerta Iba a dar Hasta el teatro del mapa De Project Playtime E incluso podemos encontrar El mismo letrero En las primeras versiones Del mapa Número 55 Otra skin Que no está disponible En su lanzamiento Es de un Grab Pack Hecho con platos y vasos Cubiertos de desechables Siendo un look Bastante épico Y que seguro Le encantaría Al grande De The Paper Pulse Número 56 Como muchos recordarán Los archivos del multijugador Encontrados en el capítulo 2 Nos mostraban Un modo de selección Bastante diferente Del que vemos ahora Con las cárceles De los experimentos Y aunque este no esté No se cambió de inmediato Ya que encontraron El viejo modo de selección En el que se muestra Como hubiera funcionado Este menú Número 57 Encontramos que un arte Conceptual de Project Playtime Nos deja ver más de cerca Algunas de las cosas De las oficinas Desde el pequeño juguete De Huggy Las tazas de la compañía Y lo más interesante Un PC con un par de post-it Con la frase Alimentar al experimento 626 Y tu mamá Literalmente Número 58 Al crear la caja De Boxiboo Se hicieron dos versiones De esta Una con los detalles De los lados pintada Y el que terminó usándose Una caja con más bordes Esculpidos Y detalles metálicos En los iconos Que tiene en cada lado Número 59 MatPat es famoso Por crear historias épicas Además de proponer Algunas con las que La comunidad no está Muy de acuerdo Pero termina siendo cierta Y la última que dio Con Project Playtime Es que el mismísimo Elliot Ludwin Es el 10-06 Y que personajes Como el Doctor O el Apear Acabaron experimentando En él Para que no supusiera Seguir lastimando niños Ya que él verdaderamente Quería lo mejor Para los pibes Siendo la única forma De proteger a los huérfanos El cerrar la fábrica Aunque esto no explica mucho Por qué Mommy Tiene miedo Cuando este lo toma Por lo que solo toca esperar Para que esta teoría Se confirme O desmienta Número 60 También se ha descubierto La primera versión Del mapa De la fábrica Con muy pocos elementos Formados Y algunos trayendo todavía Las flechas Para mover los objetos De posición Y aunque no luce Muy parecido A su versión final Se pueden notar Áreas muy similares Número 61 Algo bastante raro Es que las sillas del teatro Eran bastante diferentes En sus primeras versiones Mostrándonos una Con un mapa Sin texturas Y muchas sillas de oficina Siendo mucho más La presencia De estas en el juego Aunque también El teatro lucía más simple Y parecía que la razón Principal del cambio Era tener un teatro Bastante sofisticado Número 62 Como Mommy y Daddy Longless Ya están como skins En el juego Los fans esperan La llegada de Baby Longless Y aunque no tendría sentido Que el hijo mida Lo mismo que los papás Algunos ya han hecho mods Para meter esta skin En el juego Número 63 Una zona bastante rara Encontrada en los archivos Del juego Muestra un par de texturas Deterioradas En un área Que parece una zona Sin terminar de construir Donde destaca Una especie de máquina Que no se puede saber Que es Pues no tiene ninguna textura Quizá nos encontraremos Con áreas Sin terminar de construirse Dentro de la fábrica De Playten Lo cual tendría sentido Dado que cerró De la nada Número 64 Y aunque ya vimos Muchas de las primeras Versiones del teatro La primera que vimos No apareció en Project Playten Sino que los archivos Sin usar del capítulo 1 Aquí podíamos encontrar Una primera versión Que más parece Una pequeña sala de cine Número 65 Si te preguntas Cómo se veían Los mini hoogies Cuando pasan por las tuberías El grande de Choriac Nos muestra la animación De estos hoogies Los cuales se escalan Para subir en esta Y poder desplazarse Con sus cuatro extremidades Y salir para preparar Su jump scare Número 66 Uno de los juguetes Que más han llamado La atención Y no hemos visto En su versión experimento Es el bueno de Candy Cat Del cual han tratado De mostrar Cómo se vería en el juego Y aunque es de los modelos Con menos animaciones No se puede esperar más Pues no tenemos idea De cómo se mueve Lo que sí de seguro Es que su larga lengua Le debe ser muy útil Al cazar supervivientes Número 67 Después del debut De la mano del 10-06 En el capítulo 2 Algunos fans de la comunidad Se imaginaron Cómo sería este Si fuera una mano Más del arsenal Teniendo este La habilidad de destruir paredes Y lanzarse Como si fuera la mano De los locos Adams Siendo bastante curioso Que Project Lighting Terminará añadiendo A esta mano Como skin del Grab Pack Y aunque tenga La misma función Nadie quita Que podemos encontrar Al 10-06 Dentro del juego Número 68 Quizá lo más perturbador De todo lo que hemos Encontrado oculto En el juego Es un Huggy Que se encuentra En las primeras versiones Del teatro Este está sobre el escenario Arrumado en una esquina Pareciendo casi Del mismo tamaño Del Huggy normal Y sin tener ojos Con una boca Bastante extraña Afortunadamente No terminó En la versión final Número 69 El grande de Horror Scope Nos ha mostrado Que dentro del mapa Del tutorial para monstruo Hay un sobreviviente Escondido detrás De una pared El cual puede ser tomado Y lanzado al vacío Pues aunque se lleve Directamente con los Huggy Este se caerá Número 70 Otra cosa que nos muestran Los animadores de Mug Games Es que pueden transmitir Muchas emociones Con emotes de dos manos Desde parecer nervioso Buscar la paz Meditar Callar Y hasta saludar Mostrándonos Que se enfocan bastante En que se vea bien Desde la vista del jugador Y quienes lo ven Número 71 A pesar de que se nos ha revelado Como es que los mini Huggy Se mueven Los cracks Como Horror Scope Han llegado directamente Para ver como sucede en persona Mostrando que A pesar de ser una tubería Un poco transparente Este es un objeto sólido Y los Huggy de diversos colores Van saliendo de la nada Para escalarla Número 72 Buscando los archivos del juego También se ha encontrado Una skin de mano Bastante fachera Ya que parece ser de oro Y contar con adornos similares A los de una armadura Por lo que tal vez saldrá Una skin de caballero dorado Para complementarlo Número 73 Dentro de los primeros mapas Del teatro Vemos que muchos elementos Conocidos no están Aunque de todos El que más llama la atención Es la fuente de Poppy Que hay saliendo del tren Pues esta en un inicio Sólo estaba representado Por un objeto con textura de agua Y bastante bonito de observar Aunque tal vez Sólo querían saber Cómo se vería el agua En el juego Número 74 Todos sabemos que Motia Games Es un grande En cuanto a sus aportaciones De cómo se vería el juego Y sus propuestas Para las skins de Daisy Se ven bastante buenas Desde una con un disfraz navideño Y más luces que un árbol Y otra donde vemos Cada pétalo de un solo color Y hasta Puppet Con los mismos colores y patrones Que hacen que esta sea Su versión más terrorífica Número 75 En algunos de los primeros mapas Vemos que en un principio Se hicieron pequeños cuartos Querían debajo de los ductos Donde los monstruos Meten a los supervivientes Quizá los comenzaron a hacer Para dar la sensación De que el rescate Jalando a los supervivientes Se vería más real Aunque parece que acabaron Por eliminar ese pequeño hueco Número 76 Boogie Bot es otro De los juguetes más queridos Que hemos visto de Playtime El cual tampoco hemos visto En game En forma de experimento Y muchos ya se están imaginando Cómo sería su aparición En Project Playtime Aunque por alguna razón Le ponen una palanca Algo que podría ser Una habilidad especial de Boogie Aunque seguramente Uno de sus ataques Debería de tener que ver Con el baile Pues esta es su pasión Número 77 Otro archivo encontrado En el juego Muestra más Grab Packs Aunque en lugar de estar Sus diseños Estos solo tienen nombres Desde tanque de peces pack El Raven Pack Y hasta un Galaxy Pack Por lo que aún se están guardando Algunas cositas muy bien O no tan bien realmente Número 78 Y si la comunidad Agregó a Baby Longless Como skin para Mommy Es evidente que no iban a parar ahí Y unos han traído A Granny Longless La versión abuela de Mommy Y que hace que la familia Longless Crezca mucho más Quizá pronto salga un crew Longless O algo así Número 79 Como ya sabemos Las cámaras iban a ser Algo importante En las primeras pruebas Del juego Y aunque no han sido implementadas Estas no dejaron de ser útiles Pues si vamos a la sala De proyección del teatro En las primeras versiones Vemos que el proyector Está representado Por una cámara de seguridad Sobre escalada Aunque al final Terminaron agregando Un proyector más Parecido a uno real Número 80 Se ha encontrado Una primera versión Del depósito de juguetes El cual no cambió mucho De la versión final Pero se muestra Con un aspecto más cuadrado Teniendo un borde azul Para el letrero del depósito Mientras que la versión final Solo tiene un pequeño bisel Número 81 Los fans de Playtime Demuestran su amor al título Recreando cosas Como el trailer De Project Playtime En live action Donde usaron Trajes imperneables Volteados Y celulares Para simular El visor oscuro Del equipo de extracción Y aunque no tiene Todo el presupuesto Del mundo Se aprecia Que con tan poco Se puede hacer Un tributo A este gran juego Número 82 Existen varios hoogies Bastante populares Por los alrededores Del mapa Incluso siempre habrá Uno dentro Del vagón del tren Lo curioso Es que su forma Es bastante diferente A los mini hoogies Que conocemos Lo que ha hecho Algunos pensar Que el hecho De no moverse Como los demás Mini hoogies Es porque alguien Como el experimento 1006 Los puso Para poder ver Todo a través De sus ojos Y estar monitoreando Número 83 Uno de los elementos Más intrigantes Que hemos visto Relacionados Con Project Playtime Es el de la amapola Con un ojo En medio del todo La cual estaba Escondida En varios teasers Del juego Pero todo parece Indicar que ya Se nos había mostrado Antes Pues si vemos La llave Que abre la puerta De la oficina De Elliot Ludwin Podemos distinguir Un poco El ojo De en medio Por lo que esto Puede indicar Que Ludwin Estaba muy involucrado Con este proyecto Número 84 El arte conceptual De Whitney Nos vuelve a mostrar Más aspectos De los elementos Dentro de Project Playtime Como la clásica Fotocopiadora O un cubículo De oficinistas Que parece muy pequeño Aunque como sabemos Las políticas De los empleados De Playtime Eran bastante malas Y se entiende Por qué les dieron Un espacio tan pequeño A sus trabajadores Número 85 Otro elemento encontrado En los archivos del juego Muestra una estructura Idéntica a una de las partes Del make a friend Solo que sin sus ojos Que nos siguen Por lo que tal vez La fábrica de juguetes Que vemos en el segundo mapa Del juego En lugar de tener La máquina que vemos Al centro Hubiese tenido Al make a friend Pero quizás Era algo muy grande Como para hacer Que se integrara En el mapa Número 86 Se nos han mostrado Los artes conceptuales De las primeras skins De Boxy Enseñándonos Que la primera En la que pensaron Fue el Boxy de cartón Un Boxy con una caja fuerte Y dinero Hasta de ojos Su versión femenina Y hasta un primer concepto Este en el que no había Ni manivela Ni la tapa de arriba De su cabeza Número 87 Se encontraron varios archivos De las primeras pruebas De Project Playtime Que datan de apenas Unos días después De la salida Del capítulo 2 En estas podemos ver Como probaban El cómo se vería Otro jugador Y la forma en que Se movería el crap pack Que en ese momento Ni cuerdas tenía Número 88 Algo de lo que no conocemos Al motivo Es que en los primeros Mapas del teatro Era posible encontrar Un cuarto en el techo El cual nos lleva Al antiguo modo de selección Que se encontró oculto En el capítulo 2 Quizá era una forma De cargar el mapa Y los monstruos Al mismo tiempo O era el único espacio Disponible para meterlo Número 89 Otro mapa Que parece que se quedó Solo en las pruebas Es una especie de bosque Que no tendría mucho sentido Tenerlo dentro de la fábrica Por lo que tal vez Es de los pocos exteriores Que podemos ver en el juego Incluso hay videos De las primeras pruebas Que se hicieron ahí Por lo que tal vez Lo veamos algún día Aunque incluso hay máquinas Que no habíamos visto Número 90 Otra forma de ver Cómo ha avanzado el juego Es ver las primeras pruebas De las animaciones De salto de Mommy En las que su salto Se veía bastante raro Tanto que no terminaba Y regresaba a su destino Y aunque digamos Que aún no funciona a la perfección El desplazamiento de Mommy Sí que han dado grandes pasos Número 91 Otro gran concepto de skin Hecho por el grande de Profetix Que se antoja Para que entre en Project Playtime Es el de Voxi de Ramen El cual está conectado Con fideos a sus extremidades Que van desde galletas De la fortuna Carne Hasta un bollo Al vapor de cabeza Y pues esperemos Que alguno logre Trascender al juego Número 92 Y aunque Bendy Es el integrante Más esperado por la comunidad Para Project Playtime Algunos no se quedan Solo ahí Y proponen que otros juegos De terror También tengan su espacio Como Chocho Charge Aunque tal vez Le costaría mucho Moverse por la fábrica Y no tendría mucho sentido Escapar de un tren En otro tren Número 93 A pesar de que hemos visto Versiones de Baby Longless Como skin de Mommy Que lo hacen ver muy mal Algunos fans han trabajado Para mejorar con crece Su animación Y hacerlo un cuerpo Más acorde Con el de Baby Longless Por lo que seguramente El Baby Longless Que veamos en el futuro Será muy similar A este modelo Tan bien trabajado Número 94 Una de las skins Del juego que más gustaron Fue la versión robot De Huggy Pues hasta podemos ver Que el arte conceptual Tiene el mismo mimo Y detalle Mostrando que incluso La parte detrás De la cabeza de Huggy Hay un panel con varios conectores Número 95 También se nos han mostrado Más animaciones de los Huggy En la que se nos enseñan mejor Cómo son lanzados de vuelta Las tuberías Y terminan cayendo Al igual que el Huggy Del capítulo 1 Aunque estos vuelven a escalar Y siguen atacando Algo que confirma La gran resistencia Que estos tienen Número 96 Otra skin que se nos ha mostrado En concepto Pero que aún no llega Es la de Huggy Zombie El cual es bastante interesante Pues muestra que A pesar de tener Algunos órganos biológicos Como el cerebro También su relleno Pachoncito sigue presente Y se le comienza a salir Lo que nos permite saber Un poco más de la fisionomía De Huggy Número 97 Otra cosa bastante rara De la primera versión Del mapa del teatro Es que justo en medio de este Se encuentra una estructura Sin textura Atravesando un vagón del tren Lo cual no tiene Mucho sentido de estar Pues el tren Está bastante lejos De esa zona central Por lo que quizás Solo querían un obstáculo grande Para dar más posibilidades De escapar Y por ello Fue reemplazado Por la pila de sillas Que vimos en la versión final Número 98 Otra cosa que nos ha mostrado Horror Scope Es que es posible Hacer aparecer un monstruo Dentro de la guarida De los mini Huggy Aunque esto solo se logra En el tutorial de monstruo Y parece que los sobrevivientes Se quedan buggeados Al llegar aquí Y pueden ser atacados Nuevamente Número 99 El proyector Dentro del teatro De la compañía Ha hecho que se refuerzan Las teorías De que existía Un programa animado Con los personajes De Playtime O incluso hasta películas Pues para los documentales Y mensajes a los empleados Contaban con los VHS Por lo que no tiene mucho sentido Que esto existiera Si no iban a proyectar Nada relacionado Con los juguetes Número 100 Otra de las skins Más épicas Ocultas en los archivos Del juego Es la de Mommy Versión de viuda negra En la que usa un look Bastante gótico Llegando casi a ser un vampiro Aunque si Mommy Fuera una viuda negra Probablemente Ya nunca más veríamos Al bueno de Daddy Longless Número 100 Más 1 También podemos encontrar Un póster con Daddy De protagonista Este dice Hagamos una barbacoa Con este personaje La parrilla Asando carne Poniendo como fecha 15 de julio Y una dirección Que no existe En el mensaje Con letras pequeñas Se escribe RSVP Siglas en francés Que significan Por favor responde Antes del 20 de julio Dejando un número Para llamar Por lo que tal vez Playtime Tiene organizadas Parrilladas Número 100 Más 2 Una de las skins De boxy Más curiosas De todas Es la de Caja de almuerzo Donde toma la forma De una caja de hamburguesa Con papas y nuggets Además de verse Muy apetecible Parece revelar Que Playtime No solo vendía Juguetes Dulces Y refrescos Sino que también Estaban metidos En la comida rápida Y tenía su industria De hamburguesas Número 44 Ahora que sabemos Como son las cárceles Que impedían La salida De los experimentos Algunos fans Han imaginado Como sería la prisión De estos estando juntos Mostrándolos en un cuarto Donde cada uno Actuaría a su manera Y hasta podríamos Encontrar a un Bunzo Bonnie Haciendo música Por lo que no sería Muy descabillado Pensar que hay lugares Así en las profundidades De la fábrica Que todavía no se nos muestran Número 100 Más 3 Mommy Longless Está inspirada En la muñeca Betty Spaghetti Que fue popular En los años 90 Parece que le hicieron Un homenaje Literalmente al nombre De su inspiración Ya que sacaron La skin de Mommy Spaghetti Que literalmente Nos muestra una mommy Hecha de Spaghetti A la boloñesa Con algunas hojas Para condimentar a la vista Número 100 Más 4 El actor de voz Que dirige a Hugh En el tutorial de monstruo Es Michael Kovach Quien ha participado En papeles pequeños En otros medios Como siendo el Angel Dust En Has Been Outel Y a pesar de no tener Papeles tan conocidos Tiene una voz Que le queda bastante bien Al experimento 1006 Y aunque aún no está confirmado Que él sea este personaje Muchos ya lo dan por hecho Número 100 Más 5 Otro póster de boxing Nos muestra que A pesar de todo Algunos de los consejos Que daban a los empleados Eran para su bienestar Pues en este dice Que cargues con las rodillas Y no con la espalda Agregando que Cargar con la espalda Puede causar daño permanente Y falta de movilidad Algo gracioso Es que boxing No tiene rodillas Pero este cartel Puede revelar Que hacían cargar A los empleados Pesadas cargas Y para evitar demandas Agregaron esos mensajes Número 100 Más 6 Días antes de la fecha Anunciada para la salida Del juego Las cuentas de Mock Games Estuvieron subiendo Imágenes teaser del juego Con un conteo De los días Que faltaban para el gran día Pero como sabemos Esto no salió bien Y tuvieron que retrasar La fecha bastante A pesar de todo Compartieron una última imagen El día de su salida En el que se ve a Buxy Boo Y una mano del equipo De extracción Siendo digerida Número 100 Más 7 Aún no ha salido Ningún peluche Del querido Buxy Boo Pero la comunidad No ha tardado En hacer su propia versión De este Para tenerlo preparado Para el estreno del juego Mostrando que todo Se puede hacer de peluche Hasta la caja de Buxy Esperemos que la tienda Saque algo más espectacular Con Buxy Y no se limiten Con sacar su versión bailarín Y pues estas han sido Las 100 curiosidades De Project Playtime No olviden comentar Que otros videos del juego Les gustaría ver en el canal Y dejar alto like Si les gustó Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro